¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos con Ramón Arram, pero no es realmente Ramón Arram porque realmente vamos a hacer que sea Pironkova, así que bueno, simplemente eso, vamos a imaginárnoslo. Y vamos a jugar contra Serena Gullian, en rojo no, porque ya la hemos visto bastante, así tampoco vamos a jugar en amarillo. Y vamos a jugar en el Use Open, o sea, en experto, me la juego en experto, me la voy a jugar en experto, me la voy a jugar en experto, chaval, porque estoy zumbadísimo. Pero antes quiero que veáis un poquito los atributos y las habilidades de invasión de cortados y experto en llegada, es lo que tiene. Este personaje es nuevo, con lo cual, mira, me lo voy a poner en muy difícil porque soy un gallina. Soy un gallina, gente. Y las estadísticas son las estadísticas, así que me lo voy a poner en muy difícil, porque experto ya sería demasiado y muy difícil seguramente también lo pierda. Así que, venga, vamos con el Gran Slam, vamos a jugar 1 y 6. Venga, sí, 1 y 6. Uy, 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 gente, acabo de ver una imagen, una imagen del Tennis World Tour en el Discord que voy a contestar. Uff, me encantan esas sombras. Así contesto yo, porque se ve, Nadal, una captura del Tennis World Tour 2 con las sombras de la raqueta como si fueran padel. Ni eso, porque se podría ver hasta algunos pequeños agujeritos. Una cacerola. Me cago en panini, chavales. Me cago en panini que este juego va a ser una mierda. Tengo una gana de que salga para saber ya si está bien. Si está bien, porque no va a estar genial. Si está bueno. O es una puta mierda. De verdad, ¿eh? De verdad, porque es que lo flipo. Como siempre, os recomiendo que os paséis por el Discord, ya que ahora mismo se están mostrando bastantes cositas del Tennis World Tour 2 por ahí. Así que, como somos una buena comunidad, pues... ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Madre mía, tope! Vengo, por cierto, de jugar el partido de Rublet contra Medvedev, que me he echado dos set... Eh, perdón, dos partidos a dos set. Y, ojo, cuidado. Lo he disfrutado bastante. Así que, guay. Vámonos. Vámonos. Y ya está. Intentaba el paralelo, lógicamente. Así que no lo ha conseguido. Pero bueno. Vamos a ver. En fin, estas dos tenistas son madres. Hay otra madre también, no recuerdo ahora mismo cuál. La verdad que, por desgracia, no sigo. Madre mía. Y ha pegado un carrerón serena. Que flipas, ¿no? Vamos. Me cago en todo. Tengo el revés a una mano. Creía que lo tenía a dos manos. Pero bueno. Es que no es... Madre mía. Bastante fail, ¿vale? Pero nosotros no lo imaginamos. Que estamos jugando con las dos madres. Y ya está. Sí, total. Buena. Tampoco... Tampoco pasa nada, ¿no? Porque no tenga los mismos golpes que Pironkova. Pironkova tiene un revés a dos manos. Bastante decente. Por lo poco que he visto. Vale. Madre mía. Madre mía. Estábamos ahí vendidísimas. Ha hecho este golpe. Que no ha podido... Ha sido muy preciso, la verdad. Dirigir muy bien. Y luego este otro golpe. Que sí que iba bien dirigido. Pues ha dado en la red con la suerte. Que hemos podido llegar. Y bueno, pues... Ahí... Le hemos podido hacer el paralelo. Ganador. Genial. La verdad. Hemos tenido suerte, ¿eh? Porque ese punto estaba perdidísimo. Perdidísimo. Madre mía. Hasta luego. Me voy a buscar al entrenador. Madre mía, chaval. Échame un poco más, ¿no? Sí, eso. Ya me voy a la otra pista. Bueno. Como podemos. Vale. Tenemos invasión de cortados. Así que... O algo así raro. Así que... Bueno. Si se la pongo a huevo. Ya sabes que Serena la revienta. Vamos. Igual no... No... Hará golpes muy precisos. Pero... Potentes. Madre mía. Potentes son. Y como se nota. Quien domina en el saque. ¿No? Venga. Restamos un poquito mejor. Nos pilla un poco el contrapié. Hemos hecho... Bueno. Eso ha sido una cagada. Pero, en fin. Es lo que pasa. Es lo que pasa. No pasa nada. Venga, va. Y... Al revés. Al revés. Seguimos al revés. Le hemos pillado ahí el contrapié. La reventamos. Y vámonos. Después de jugar a tantos juegos. Este junto... Ala, chaval. Este junto a algunos pocos. Es uno de los que no me dan asco de jugar. Por ejemplo. El Virtual Tenis. No me da asco de jugarlo. El Toy Spin 4 no me da nada de asco de jugarlo. El Tenis Elbow tampoco me da asco de jugarlo. En cambio, voy al Outtenis. Me da asquito de jugarlo. Me voy al Tenis World Tour. Me da bastante asco de jugarlo. Y ahí la ha liado. Bastante. Buena. Buenísima. Lo he dicho. Tenis World Tour, Outtenis. Me voy al Gran Slam Tenis. También me da asco. Me voy a otros juegos también. En fin. Estos dos, tres juegos se salvan. ¿Cómo se veía? Buen golpe. Buen golpe. Muy buen golpe. Tenemos que ganar el saque, pero ya... Hay un lift a E.T. Y fuerte. Muy bien. Me gusta la coletita. Mira cómo se mueve. Mira cómo se mueve. Estamos en el 2011. Mírala. La ropa y todo. Me cago en pari. Y esto sí que es un juego. Un juego no. Esto sí que son animaciones. Que es diferente. Nos metemos en pista. Debería haber... Joder. Debería haber subido mucho más rápido. Mucho más rápida a la red. Pero... Pero la he liado. Voy en revés. Me cago en todo. Me queda muy parada. En fin. En algún momento tendremos que ganar... Su saque. O ella nos ganará el saque. Lo cual... Fuera, ¿no? Fuera, ¿no? Nos va ganando en blanco, ¿eh? Y ese saque cortado, chaval. No me lo espero. Me lo ha hecho ya un par de veces. Y no he podido hacer un buen resto, tío. Buenísima. Pues nada, ahí... No hay... No hay tutía. No hay tutía. Vamos a ganar el saque. Me ha salido ahí lista Ete. Pero bueno. Val debería haber apretado más. Cuidado a esa derecha. Corta Ete. Vale, vamos, vamos, vamos. Me ha pillado ahí el contrapié, pero bien, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Que no me ha acercado, tío, la bola. Bien. Bien, provocamos el error. Provocamos el error. Pablo, tío. Mira, esto es lo que me pasa a mí con la profundidad. Joder, me pasa en todos los juegos. Que creo que la bola va a botar antes. Tronco. ¡No! ¡Madre mía! No me había dado tiempo. Nada, tío. Me cago en panini, ¿no? Que me rompe al final por subnormal. ¿Buena? ¡Ojo! Bien. Buen golpe, buen golpe, buen golpe. ¡No! Pablo, no te quedes quieto, tío. No te quedes quieto. Mira, está reventadísima. Vamos a ver si... Susa, que ahora no es tan bueno y podemos... Mira, tío. Es que ha sido una... Una caca. Ni de coña. Ni de coña, Pablo. Ni de coña, ¿no? He terminado de subir. Horrible. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Dios mío. O sea, hace imposible ganarle... El saque, ¿eh? Dios mío. Y tampoco estoy restando tan mal. Fuera, fuera, fuera. Se queda ahí medio pillar la consola. Peinzando y procesando los puntos. ¿Buena? ¿Vale? Buenísimo ese golpe. Genial, tío. Vámonos. 30 iguales. Un poquito de presión para Serena, que no estaba ganando. Todos los saques. En blanco. Venga, a correr. Punto de break. Corre, 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 corre. Buenísima. Buenísima. Y... ¡Para tu casa! ¡Vámonos! Grandísimo. Mira cómo lo celebramos. Sí, señor. ¡Uf! Fuerte ahí. Perfecto. Buen paralelo. ¡Uf, uf, 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 uf! Qué nerviosa que me pongo con el invertido, ¿eh? Estamos sacando, por cierto, muy mal. Bueno, eso sí que es malo. Vale, bien, 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 bien angulado. Otra vez. Angulamos más. Y ya ahí no llegas, crack. No quiero darle fuerte para nada, que la pierdo. Lo que hace el miedo, ¿eh, gente? Solo cortaditos. Solo cortaditos. Vale, falla. Ok, 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 ok. Bueno, hemos recuperado. Está bien. Y a lo mejor hasta si volvemos a romper ya, podríamos asegurarnos el partido, ¿no? Buena. Ah, ah. Creía que le iba a pillar ahí el contrapié, pero va a ser que no. Y aquí tampoco. Pero. Hemos podido apretar bien la bola. Ah, tío, qué mala. Qué mal, tronco. Tenía que haber hecho el paralelo y ya está, pero era... Bueno, pues nada. Qué mal, Pablo, qué mal. El punto anterior, malísimo. Bueno. Y una dejada que no sale. Por intentar cambiar. Ahí sí. Ahí sí. ¿Veis? Ahí sí, así sí. Bueno. Madre mía, menos mal que ha fallado esa fácil. Ojo, cuidado que todavía estamos ahí para entrar. Madre mía. Me ha engañado completamente. Mira que le he dejado el hueco a la derecha para que... Para que lo hiciera, pero habrá visto que lo hemos hecho 200 veces. Y no, no, no. Buena. Y ya está. Tío, hago un saque patatoide, no lo siguiente, pero suficiente, ¿no? Perfecto. Uf, uf. Había miedo ahí, ¿eh? Qué saque más malo, por Dios. Por eso lo he angulado, tío. Porque si no saco cortado ya... Eh, 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 eh. Ha habido ahí un lagazo, chaval. Una latencia en el mando de mi personaje que flipas. Ya está, ¿no? Para tu casa. Venga, va. 5-4. A ver si rompemos. Tenemos que romper una. Y mientras antes, mejor. Antes que no rompa ella. Este es el momento. Ese cortado lo he visto más o menos. Vale, cuidadito aquí. Venga, a correr un poco. Pero... Y yo que me he balagas... Lagueado, tío. Que le he dado un poco a la derecha y luego a la izquierda. Y me ha ido muchísimo a la derecha. ¿Qué pasa? ¿Le quedan pocas pilas al mando o qué? Porque, madre mía, chaval. Estoy por retirarme un poco. Y acercarme más a la consola. Buenísima esa. Ya está. Para tu casa. Ojo. ¡Para tu casa! Sí, señor. ¿Cómo me la ha jugado también ahí, eh? ¿Cómo me la ha jugado? ¿Buena? Esa sí que es jugársela. Bien. Esa sí que es jugársela. Pero mira, si funciona, funciona, amigos. Buenísima. Ya está. Tenemos dos bolas de partido. Que habrá que aprovechar. Y sobre todo, vamos a intentar hacerlo espectacular. Para eso voy a intentar hacer una buena dejada. A ser posible. Buena. No. Bueno, lo celebra enormemente. Ha sido un buen punto, pero... Ya está. ¿Qué haces, Pablo? Lo sabía. Es que soy tonto. Soy tontísima. Soy tontísima. Como me meto en el papel. Uy, qué golpe más malo. Uy, qué golpe más malo. Mejor. Fuera, fuera, fuera. Ha sido una dejada un poco mala. Vale, viene el globo. Ojo con ese globaco. Mierda. ¿Te imaginas? Tenía que haber hecho el paralelo, tío. Tenía que haber hecho el paralelo. Tenía que haber hecho un liftado paralelo. Y a lo mejor entraba y hubiese sido un puntazo para cerrar el partido, tío. Pero quería hacer otro globo. Fijaos. Fijaos. Tenía el hueco, ¿eh? El hueco. Yo creo que lo tenía, pero... Tendría que haber sido muy ajustado. Muy, muy paralelo profundo. ¿Sabéis? Y luego me hace saca abierto y me lo como. Soy imbécil. Quiero darle espectacularidad. Bueno, un punto para cerrar guapo. Y eso no se puede. En un partido hay que cerrar cuanto antes. Y ya está. Hombre. Eso sí, le estamos pillando ya el saque. Vamos. Mira que los dos primeros servicios... Nos lo dejaba en blanco. Pero luego... Ya hemos empezado a pillar mejor. Y a restar mejor. Y vámonos. Venga, tío. Tenemos la ventaja de nuevo. Tenemos que cerrar. Ahora sí que sí. Joder, qué buena. No, tío. No. Y se le queda en la red. Maldita viciada. Se le ha quedado en la red. Tío, a Serena. Iba a ser el globo ahora. Iba a ser una bola centrada fácil. Me cago en todo. No me ha dejado el final. Bueno. Ha estado bien el partido. Ha estado bien el partido. Ese intento de globo, tío. Qué lástima. Ha sido fuera, pero por bastante. Pero bueno. Ha estado bien. Ha estado bien. Espero que os haya gustado. Aquí un partido femenino. Muy curioso, ¿no? El tema de... De estas tenistas. Que no sé si están jugando todavía. Obviamente Serena y Pironkova. Pues sí que van a jugar. Que las dos son madres. Y como ya he mencionado al principio. Y la verdad que... Que guay, ¿no? El tema de que le conglaran los puntos. Y todo el rollo. Que antes eso no existía. Y la verdad que era una puntada, ¿no? En cuanto a Pironkova. Lo he dicho. Llevaba como tres años. Prácticamente sin jugar un torneo. O partidos ahí en plan a tope. Con lo cual. Increíble hasta donde ha llegado, ¿no? Veremos el partido contra Serena. A ver qué tal. Qué tal lo hace. Se supone que ganará Serena. De hecho. Si gana cualquiera de las... O sea. Si gana cualquiera de estas dos. El US Open sería algo increíble, ¿no? Porque Serena, pues... Seguiría con el tema de sus... Gran Islam históricos y todo el rollo. Y a volver a ganar un gran Islam. Y... Pironkova. Cojones. Demostraría que tras ser madre y estar tres años sin jugar. Conseguiría un gran Islam. O sea. Sería flipante, ¿no? Así que... Bueno. Veremos quién queda eliminada. Y quién sigue. Y nada. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Recordad suscribiros al canal. Y pasaros por el disco. Adiós.